especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad vamos a conversar con José Ignacio Torres, el director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos frente a una situación que está golpeando a lo que es la construcción en Chile y sube la cantidad de empresas que se reorganizan, sin embargo, baja la cantidad de empresas que quiebran. ¿Cuál es la diferencia y de qué se trata esto? Mira, básicamente es una oportunidad, o sea, es como aprovechar la oportunidad para no quebrar y no dejar, tras decir, tan solo deudas, sino que aprovechar el proyecto o la inversión que se hizo en un proyecto. Finalmente, por más que yo haya terminado de construir, yo me quedé con un departamento y ese departamento le pudo dar algún valor. Entonces, muchas inmobiliarias prefieren reorganizar sus deudas, adquiriendo nuevos socios, cambiando de nombre, fusionándose, para poder seguir aprovechando su capital. Y en el caso de las empresas constructoras, les pasa lo mismo. O sea, como les falta pega, de repente prefieren reorganizarse para poder acumular clientes de otras empresas y le pasa algo a las constructoras con sus costos fijos, porque tienen de repente equipos muy grandes que requieren financiar. Eso es más o menos un poco la diferencia. Cuando quiebras, tú desapareces. Así es. Y cuando te reorganizas, es como que organizas nuevamente tus deudas, tus activos, tus pasivos, digamos, y vuelves a dar, le das una vuelta nueva a la empresa, un aire nuevo, otro estilo. Ahora, ¿por qué pasa esto según tu mirada en las empresas constructoras del país? ¿Qué pasa, por ejemplo, en lugares que se construye tanto como Iquique, como Antofagasta, en que hay un movimiento inmobiliario súper fuerte? Claro, hay oportunidades. Finalmente, Antofagasta, Iquique, son ciudades turísticas, al igual que también la Serena, donde finalmente las costaneras se llenan de estos edificios porque son buenas oportunidades de inversión. Por ejemplo, con los bonos de términos de conflicto de las empresas mineras, muchos de los asociados, o sea, de los trabajadores, invierten en departamentos porque después le sacan provecho económico en arrendándolo un par de meses al año, ya pagan el resto del año, es una buena inversión, a decir verdad. Sin embargo, ¿esto ayudaría a que en esos lugares un departamento sea más caro y que tal vez compliquen más a una empresa para venderlo o no? Sí, bueno, siempre como nos enseñaron en el colegio, la oferta y la demanda están linkeados, o sea, se aumenta la demanda, la oferta va a subir sus precios. Pero en este minuto de crisis, como hay mucho departamento en storage, o sea, que está disponible y que no lo han podido vender, evidentemente las inmobiliarias les conviene tener velocidad de venta para poder tapar los hoyos de los proyectos anteriores y poder seguir invirtiendo. Y las empresas constructoras lo mismo, necesitan movimiento, aunque sea construir a bajo costo, pero construir. ¿Qué pasa, qué pasa, José Ignacio, en en una situación en que hay una desaceleración de la economía, etcétera, etcétera, pero se apunta que la construcción es uno de los principales mercados, uno de los principales negocios, y es uno de los que más ha caído. ¿Cómo podemos reactivar eso? Según tu mirada, ¿tendría algo que ver un poco el gobierno? ¿Tendría algo que ver la empresa privada? ¿Tienen que ver la banca? ¿Quiénes tienen que intervenir para poder dinamizar esto? Mira, por una parte, la casa central, o sea, el banco central del país, puede manejar las tasas de interés, y siempre el bajar las tasas de interés va reactivando los proyectos en la banca privada. Por otra parte, la banca privada también, hay un tema de confianzas asociados a que finalmente sus empresas que le prestaron dinero no se lo han podido devolver. Entonces, el banco, una vez que, es como un círculo vicioso, una vez que las empresas logran tapar los hoyos anteriores, el banco necesita mover dinero. Entonces, evidentemente, le va a prestar primero a los que más confían, principalmente las grandes empresas, y después va a ir buscando empresas más pequeñas. Y siempre en estas crisis, las empresas más pequeñas son las que van quebrando, y las grandes buscan reinventarse, reorganizarse, y algunas quebran, pero después vuelven a nacer una vez que hay oportunidades. ¿La reorganización va a permitir que sigamos intentando dinamizar el mercado, o va a significar que vamos a tener un mercado más lento en los siguientes años? Mira, siempre la reactivación es más lenta que la bajada. La curva de subida tiende a ser un poco más lenta, y después, boom, baja más rápido. Pero siempre también hay oportunidades para que finalmente las empresas innovadoras, las empresas que buscan productos de mejor calidad, con mejores materiales, con mejores sistemas constructivos, son las que van surgiendo o resurgiendo, siempre después de las crisis de construcción, que son cíclicas. O sea, no es tan solo esta crisis, la del 2005, la del 2018, cada una de esas crisis siempre lleva a una crisis del país y a tracito más exagerada dentro del mercado inmobiliario. Y que también siempre tiende a repuntar, porque finalmente nosotros vamos a seguir creciendo en cantidad de personas, vamos a seguir creciendo en cantidad de turistas, y necesidades de todo. Y lo último, ¿nos reactivamos o no nos reactivamos en construcción y en cuánto tiempo más o menos? Mira, no tengo la bola mágica, pero finalmente sí, bueno, vamos a reactivar, como te cuento, es parte de un ciclo, y es normal que así sea. Actualmente existen muchos proyectos en camino que han ido acumulándose, proyectos cuando digo que los planos, los elementos de estudio, previo a construir, y hay muchos que están en proceso a la espera de justamente que los bancos vuelvan a dar crédito, y eso se va a reactivar. Las empresas constructoras necesitan movimiento, las empresas inmobiliarias también requieren mover sus capitales. Entonces, la necesidad de ello existe, y el mercado de la construcción es un mercado que abarca más o menos el diez por ciento del PIB, y que tiende a ser muy reactivo, o sea, tiende al aumento de construir, ponen una gran cantidad de dinero. Claro, así es. Y dan mucho trabajo también, ponen por lo mismo. Así es. José Ignacio, gracias por haber estado con nosotros, que estés muy bien. Gracias, querido. Igual. Especial de prensa, entonces, en Iquique Televisión estuvimos con José Ignacio Torres, director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas.